Este, yo tenía un, este, un cuñado Sí Ese cuñado trabajó, diva, incansable, trabajó, trabajó, trabajó muchísimo Sí, y luego Y la fulana andaba con un muchachito de, este, de 18 años No me digas, ¿y ella cuántos tenía? Cuéntanos Ella tenía como 56 Y el chamaquito tenía 18 años y la fulana 56 Y luego Entonces el señor, el señor trabajó muchísimo, mucho, mucho que trabajó Pero después ella anduvo con otro, con otro, con otro y con otro Dicen que no hay cuarto malo, pues, con cuatro anduvo Y el señor Y él trabajó, trabajó, trabajó Y fíjate, el señor le perdonaba una y otra y otra Y ella seguía, seguía con sus pendejas Cállate, no digas maldiciones Ay, perdón ¿Y luego? Ella seguía de Cusca, ¿verdad? Entonces, después, este, ya según ella dejó a los otros tres Pero siguió con el chamaquillo, con el de 18 años Y el señor, por cosas del mundo, se murió Apenas, apenas se murió No tenía un mes cuando ya tenía al de 18 años allá adentro en la casa A ver, pero espérate Nos estás contando aquí con la diva de México en Bastante, llamada Anónima a lo Grande Ella engañó al marido varias veces Y el marido, que ya está en un coro de ángeles La perdonaba, pero aparte Ella tenía uno de fijo, que era el de 18 años Aparte de andar de pirueta Dando vueltas por la vida Y ahora Y déjate, te digo una cosa Y el señor, en ese transcurso, el señor El señor este Ay, pobrecito Como que encontró a alguien Se la corrió Se la corrió, dirá O sea, él, él se buscó una querida El hombre, el difuntito Sí Qué historia tan dimensional Y ahora, ¿en dónde vive la dama? En la casa que el hombre hizo, por supuesto Está, dejó tres casas Vive en una de, en la donde vive ¿Qué? Y ahí tenía, y ahí tenía al de 18 ¡Jesucristo! Un mes que se murió el señor Allí está el, el fulano ya como si fuera dueño y amo de todo Oye, espérate Y ese, ese hombre no tiene hermanos Ese, ese hombre no tiene hermanos Que le, que defiendan Por favor ¿Eh? No, no Nada, 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 nada La vieja se apoderó de todo Y este Y el, este, ellos tenían tres hijos Pero ya los hijos también, pues se fueron No, no les importó, se fueron Pero la mujer ya está ahí Haz de cuenta que allí El de 18 ahí lo tiene ahí plantado Bueno, ahorita ya tiene como unos 25 Allí plantado Bueno, ya no lo tiene de planta Lo tiene en otra parte Exactamente ¡Sas culebra al piso! Tras, tras, tras Como la décima Pues qué fuerte y qué delicia Karina, ¿estás escuchando? Sí, claro que sí ¿Te da envidia o te da lástima? No, lástima ¿Lástima? Pues sí Bueno, quién sabe cómo le irá a ella Es que no es lo mismo que te dé lástima Que te lastimen Gracias Sí Uh-huh No, ya no es lo mismo que te da lástima